La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Teléfono de contacto en Estados Unidos y México. ¿Listo? Listo. Ok, pues ya estoy a punto de iniciar. Estoy con la leyenda viviente, don Adán Moreno. Adán, ¿cómo está? Bien, bien. Hasta ahorita bien. Hasta ahorita bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos aquí en el municipio de Hualahuices, casi casi en el santo de Hualahuices. Sí. ¿Qué tal Hualahuices? ¿Cómo están? No, bien. Tranquilo. Un pueblo alegre y todo. Toda su vida viviendo en Hualahuices. Sí. Y bueno, yo soy de La Laja. La Laja. De La Laja. Cerquito de Huala. Sí, cerquito de Huala. Ándale. ¿Qué tal su pueblito de La Laja? ¿Cómo era? No, pues bien, bien. Pues ahí empecé yo con Homero. ¿Con Homero? Ahí yo andaba, yo sé de la borde, ¿no crees que soy? Soy de agricultor. De la labor normal. Y ahí fue Homero y Samuel Guerrero a invitarme a tocar con ellos. Fueron con mi papá y yo, y es que más o menos los papás de uno, hay que pedir permiso, ¿verdad? Claro que sí. Y no, ya fue con mi papá que me invitaba Homero y Samuel. Órale. Todo me decía, no, pues tú sabes, ¿verdad? Tú sabes. No, pues yo lo que quería era, o sea, la música empezar. Así es. ¿Verdad? Y así empecé con la música. Con la música. Con el nombre de Conjunto Binario. Ok. Antes de iniciar con, ya con la musicalidad, luego, luego, ya con el pie derecho. Don Adán, usted, ¿cuál es su nombre completo? José Adán Moreno Rodríguez. José Adán Moreno Rodríguez. Sí. Tiene el nombre de José, yo no sabía que se llamaba José Adán Moreno Rodríguez. No le gustaba mucho el nombre de José, por... No, pues todos me decían Adán y Adán, y pues por eso ya, pues ya así se quedó. El nombre de Adán. Yo soy José Adán Moreno Rodríguez. Ok. Con mucho orgullo. Su señor padre, para descanse, ¿cómo se llama su señor? Dolores Moreno. Dolores Moreno. Pequeño. Pequeño. Oiga, aquí en Golagüeces hay mucho pequeño. Sí. Hay mucho de León. Bastante. Hay muchos zapidos así. Pedraza, no se diga. Son primos, la mayoría. Sí, pues hay familia, sí. Ok. Sí. ¿Cómo le harían para no equivocarse, para que no sea prima? Pues quién sabe. O sea, ahí sí. Son familias desconocidas. Ok. Y mi mamá se llamaba María de la Luz Rodríguez. Rodríguez. Mi mamá. Ok. Entonces, ¿tiene usted algo de pequeño por el lado materno de su abuela paterna? Sí, sí. Pequeño. Pequeño, mi papá. Órale. Perfecto. Don Adán, ¿su padre a qué se dedicaba? Mi papá era agricultura y era carpintero, mi papá. Hacía carretas, tartanas y yugo, no se diga. Y así empezaba. Entonces, y la parte para agricultura, ¿verdad? Claro. Y pues sembrábamos mucho. Yo era sembrador con mi papá y ya crecí más y ya empecé con el arado. El arado. Sí, así empecé, ¿verdad? Muy buenas friegas, ¿no? Que se aventaban. No, casi. No, y mi papá, digo, estaba madrugar. Vámonos. Y le quedaba, no sé, a las siete de la mañana, no, a cinco, vámonos. Nomás se amanece tantito a la labor. Órale. ¿Qué es lo que sembraban, de qué lado? No, pues de todo, maíz, frijol, de todo sembró mi papá. Pero aparte era carpintera, muy bueno, de los mejores carpinteros en ese tiempo, ¿verdad? Ok. Esas carretas, yugo, sí. Es una frega carpintería. Sí, mira, la gente está morida a comprarle yugos, que hay yugos, carretas. Yo le ayudaba a hacer luchar, todo. Tú te quedas, yo hacía todo. Órale. Soy agricultor, cien por ciento. Agricultor y también carpintero. También. Qué chulada, ¿cómo era la comida en aquellos tiempos en el rancho? No, pues ya ves tú, puro, puro bueno. Puro huevo. Pues no había antes cosas que engordó un marranito o lo que sea. Sí. Antes era puro maíz, de todo, ¿verdad? Vámonos. Y yo pues, no más que yo no comía carne, de roja no comía. Ah, de carne roja. Era vegano. Sí. Puro maíz. Hasta que me casé. Ya quiso comer. Me gustó comer carne. De carnita. Sí. Órale. Pero no, por alimento sano, bueno, todo. Claro que sí. Sí, sí. Sí, como que, para que no salga la luz. Ahí también, para que no salga la luz. Sí, así, así era. Entonces, una pregunta técnica, porque yo por ahí he visto documentales muy viejos que antes no se acostumbraba a desayunar. ¿Ustedes sí desayunaban? Sí, sí. No se almorzaba. ¿Tres comidas diarias? Sí, almorzaba. Yo, yo, más o menos era en el rancho, tú sabes, el té y todo eso. Yo casi no tomé café en el rancho. Puro té. Puro té. Puro té que había ahí. No había refresco, cocas. ¿Dónde? No había refresco, coca. Sí, sí había, pero no, yo casi no. No, no le gustaba. No, no, no. Órale. ¿Y cerveza? Poquita. Poquita. ¿Tu papá tomaba o no? Sí, pero no, no, pocas tomaban. ¿Tú, tú, usted hermanos? Sí. ¿Cuántos son? No, 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 ya, ya fallecieron. Sí, claro. Mis hermanas ya fallecieron. ¿En paz descansen? Nomás quedamos dos, mi hermano Lolo Moreno y yo. ¿Eran cuántos? Eran, pues, creo que unos ocho por ahí, sí, hasta ocho por ahí. Familia, familia grande. Sí, sí. ¿Y todos se dedicaban a la labor de rancho? Sí, al campo, sí. Órale. ¿Quién de ahí salió músico de la familia? No, pues, nomás yo, mi hermano Andrés y chicos, y Pancho, empezaron a tocar, nomás que ya, pues, ya no, bueno, el trabajo no, no, ya no siguieron. Pero yo sí, me gustó, me gustó seguir la, la artisteada, como le decía. Claro que sí. ¿Cómo fue su primer encuentro con la música norteña? ¿Qué música le llegó por primera vez? No, no, pues, esto, yo empecé a tocar acordeón. Me acuerdo que yo tenía en la escuela, en España, había un teatro, ¿verdad? Cuando hacían ver, ¿te acuerdas más antes? Claro que sí. Y ahí, ahí me fui con el acordeón yo a tocar las mañanitas. No es eso, hice nada más. Y después ya empecé ya a ensayar, a tocar, y así empecé. Ese fue su comienzo con la música. Sí, con la música. ¿Cómo consigue el acordeón? A un hermano mío, a Polinar, profesor, estaba en mi hogar alemán. Sí. Y empecé a que ahora, mis hermanos tienen acuerdas de mis hermanos y se las agarraba yo, ¿verdad? Y ya vio que me gustó mirar la música, el acordeón, y me trajo un acordeón de dos teclados, fíjate. De dos teclas. Y ahí empecé. De dos líneas, perdón. Sí. Una joner. Una joner. Tipo Erika. Sí, sí. Muy bonita, ¿no? Sí. ¿Y la bajeaba o no la bajeaba? Sí. Y me enseñé a bajear también, con un acordeón, ¿verdad? Sí. Esa era la tradición antigua, ¿no? Sí, antigua. En este caso, ¿qué música llegó acá a la laja, a Guadaluises? ¿Qué música se escuchaba en estos? No, pues lo que es guapango, chotí, redoba. ¿Instrumentales? Sí, instrumental. Órale. Muy poquito de cantadas, así, corridos. Pues sí, también rancheras, corridos. Pero casi más polcas, redobas. Yo había tocado los bailes así, a los ranchos. Sí. Este, y así era pura guapango, porque redoba. Ah, caray, nada de cantado. Pero antes no era que cinco horas, ¿no? Antes empezaba uno, y la gente baila y baila, oye, no paraban. ¿Te acuerdas de esas lámparas de bombillas que les hacían? Ajá. Era la lombraba de un baile. Ah, caray. Así y tal cual. Sí, yo ya cuando ya, es que antes no había que cinco horas, no, hasta que se eran las bailadoras. O sea, era todo el tiempo, que. Sí, sí. O sea, hasta que se fueron todos. Hasta que se amaneció, todavía estaba yo con, medio dormido, pero estaba yo con acordeón. ¿Y usaban este sonido? No, no había nada. ¿Ni bocina tipo de cono? No, no. Bueno, ahí tengo unas, unas decoras de cono. ¿De cono? Bueno, esas las compras. Cuando yo estuve en Monterrey, después te platico otra, este, ya ahí estuve en Monterrey como tres años y ahí, ahí fue donde compré, este, esas bocinas que dices tú. Las bocinas de cono. Y unas pibi. Sí, pibi. Unas pibi, esas quería, esas son para el salón y las de cono para el rancho, según yo, ¿verdad? Para que aguantaran las flejas. Esas ladinas, ¿verdad? Porque esa bocina de cono, pues sonaba muy pillón, pero sonaba, ¿verdad? No, y yo ya, ¿qué se hicimos? ¿Se oye hasta allá? Sí, yo tenía, eran de pedestales, una por cada lado. Ah, unos. Y un aparatito de Rapson, ¿que te acuerdas? Sí. Bueno, así, así empecé yo. Qué chulada, ¿no? De equipos, ahorita ya nada que ver, ¿verdad? No, era porque ahí, cuando voy a hablar de escenarios. Sí. Ahorita, más allá te perdigo, ¿cómo ando ahorita con Hechicero? Ok, ok. Este, y así, ahora, no, hombre, hoy llega uno en un escenario grandísimo. Sí. Y yo, como quiera, ya, un acordeón. Claro que sí. Entonces, este, el acordeón le llega por medio de sus hermanos. Usted aprende las manganitas desde muy joven. Sí. ¿Qué, qué, qué, después de ahí, con cómo inclusión, inclusión usted en la música? ¿Con quién entraría usted en la música? Bueno, yo, yo me, este, me gustaba mucho Rob en Vela, las polcas de Rob en Vela. Sí, llegaban acá las polcas. Sí. Porque vienen de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos, sí, pero a mí me gustaba el estilo de Rob en Vela. ¿Cómo lo oían? ¿En la radio? ¿En el disco? ¿En la radio? Sí, en la radio. Ándale. Sí, y eso me enseñó a tocar yo solo con la pura acordeón, pero doble, ¿verdad? Sí. Hay todo, hay los dos ahí en las teclas, y antes no era puro oído. ¿Era más difícil para uno? No, pues, oíse una polca y ya voy yo a ensayarla, ¿verdad? Claro que sí. Y hasta que la aprendí, pero acá, puro oído, acá. Órale. Sí. Entonces, Rubén Vela lo escuchaba usted en la radio. ¿Qué tipo de radio escuchaba usted? No, pues, salió de esos, de más antes, allá de ayer las polcas. ¿Y qué radio se escuchaba, sesiones de radio? ¿Sí llegaba acá las...? Sí, llegaban. ¿Las señales? Las señales, sí. Sí, la fogata norteña y... Sí, todo eso. También Rómulo, también andaba en radio. Sí. También por ahí me platican que la caja BT de Halloween también llegaba acá. Ah, sí, bueno, era que ya llevó. La caja BT de Halloween. Sí, ahí salía Rubén Vela ahí. ¿Es la única forma de oír música mexicana? Sí, pero nada de notas, nada de eso. Sí, puro... Es que aprendí. Puro oído. Sí. Ok, bueno, entonces, este, ¿cómo surge su primer grupo? ¿Cómo, cómo...? Ah, pues, surge con Homero. Homero y Samuel. Sí, Homero y Samuel, sí. Entonces, ahí, este, ahí empezamos a tocar en la XR, que está aquí. La XR, la posto. La que está ahí. Esa. Ahí empezamos a tocar, pues, Homero y yo. No, porcas, así. Homero venía de otro cordonista con Nacian Seno, antes de usted. No, sí. No, pues, era yo primero que... ¿Primero fue usted? Sí, sí. Ok. Se llamó el Conjunto Linares. Sí, Conjunto Linares de Edad Moreno. De Edad Moreno. ¿Por qué de Edad Moreno? Pues, fíjate que yo, pues, ya estaba, ahí estaba, estoy joven ahí, tenía unos 18, 19 años. Así es. Este, en el Toroloche. Bueno, ahí está, ahí está, te enseño. Sí, dice, está pintado, dice, Conjunto Linares de Edad Moreno. Sí, sí. Y ahí, este, fue cuando ya me, 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 a la laga por mí para, para tocar en XCR. Ok. Y yo, así como me empecé. Ok. Y luego ya ahí, una, una polca, yo no entraba porque estaba nervioso, pues, nunca, nunca había tocado en un radio, en una difusora. Se tocaba en vivo completamente. En vivo. No, y todo esto que arranqué con una polca, eso se robó en vela. Ya, 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 ya me, me fui. Pues, ya, más confianza, verdad. Ok. Para, para esta época, cuando, cuando usted conoce a Homero, Homero, ya, ya había sabido de él anteriormente, ¿o cómo supo Homero de usted? No, pues, es que me, yo, tocaron, ellos, no es que, donde tocaron un rancho, y ahí me, yo, tocaron a Homero. Y ahí, cuando ya, creo que le gustó mi estilo, también, verdad. Ok. Entonces, yo, acuerda a la laga, a verme allá a la laga para, para hacer grupo. Para Marlo. Y ellos, yo, yo no les dije, pongan este nombre, no. Ellos le pusieron un número, con Junto Linares de Edad Moreno. ¿Será que porque usted era el acordeonista? Sí. ¿Lo querían sentir? Pues, a lo mejor. Lo querían sentir como que usted, usted es el acordeonista. Sí, 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 eso, sí. El principal. Sí. Pero, había una igual, como que había una igualdad en el grupo, todos eran iguales. O sea, no había, no había diferencias de aquí. No, no, nada, nada de eso. Órale. Homero ya cantaba siempre. Sí, Homero siempre. Es, es la voz de, todos los que eran de Remedan, ¿cuándo la van a Remedan, Homero? Nunca. Órale. Ok, entonces, don Homero empezó con usted ya, este, tocando como Conjunto Linares de Edad Moreno. ¿Empiezan a trabajar más seguido? Sí. Yo, cuando, cantaba Homero y Samuel, ¿verdad? Los dos. No es que ya tienen un problemito, Homero y Samuel y, este, ya, pues ya Samuel ya no quiso andar en el grupo, o sea, con nosotros. Según. Según. Yo no cantaba. Ándale. No cantaba, no es que ya, ya cuando salió Samuel, dijo, ahora, ahora tienes que cantar, me dijo a mí. Sí. Dijo, bueno, y empecé a cantar con él, a entrenarme con él, hasta que ya agarré la voz de él y todo, y ya fue cuando grabamos ya el disco. Órale. Sí. Entonces, Samuel era segunda voz, bueno, voz alta. Sí. La voz alta. Órale. Y fue la que hago yo, fue la con Homero. Porque aquí en la fotografía, ya no, ya no, ya no, Samuel ya no está, ¿verdad? No, no. Aquí ya no estaba Samuel. Sí. En esta fotografía, aquí. Sí. Aquí está todo, 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 todo lo noche. Sí, aquí está Samuel. Aquí está Samuel. Aquí está Samuel. Y aquí está Samuel Guerrero. Sí. Pero en esta fotografía ya no aparece, ¿verdad? Ah, ya no, no. Ya se había salido. Sí, ya se había salido ya. Ok, ok, ok. Perfecto para el recuerdo. Sí, para mí. Bueno, entonces, ¿grabaron discos en esta época o todavía no grababan? No, bueno, ahí con lo menos grabé en discos dominantes. En el señor Robledo. Ahí grabamos el primer disco, Mario y yo, en Estudios Cadena. Estudios Cadena, del ingeniero Cadena. Sí, sí. ¿Fueron hasta Monterrey a grabar? A Monterrey, sí. Ok, entonces, de La Laja y de Guadalupe se fueron hasta Monterrey. Sí, a Monterrey a grabar. Ok, ¿trabajaban más acá de este lado o en Monterrey? No, vamos acá de este lado, porque yo era como 7, 8 años. Ok, 7 años. Homero, ¿era mayor que usted o menor? Era mayor 3 años. Ah, casi el vuelo. Sí, sí, 3 años. Órale, entonces, ¿se van a Monterrey? Homero, yo tocaba en los ranchos para allá, para San Carlos, Tamaulipas y todo. Ok. Y, este, ¿no crees que fue fácil? No, es difícil. Hombre, oye, en carreta, caballo, ahí. Órale. La gente cree que para allá son cadetes, hombre. Qué bueno que hubieran, lo que yo hice con Homero. Ahora todos son cadetes. Todos eran cadetes. No, hubieran dado, cuando yo andaba con Homero, a caballo, en tartana, en carreta. Le tocó sufrirle mucho. Sí, en cambio, uno de esos lecheros que llevan a traer leche a los ranchos. Sí. Hay uno, se muero yo arriba. No, sí, no creas, hombre. No, qué bueno. Era complicado la situación. Sí, no, es que ahora, bien fácil. Oye, todos quieren ser cadetes. Ponga su nombre, su estilo. Claro que sí. Pero no, pues no lo fácil, no, pues cualquiera. Ok, claro que sí. Entonces, ¿a usted no le tocó ser cadete en esta época que estuvo con Homero? 7, 8 años con Homero no eran cadetes, eran conjuntos linares. Sí, eran conjuntos linares, sí. Y ya cuando grabó Homero ese disco, en discos dominantes y en Miston, Texas, ya el nombre de cadetes. De los cadetes. Sí. ¿Cómo surge el nombre de los cadetes? Pues no, pues Homero fue el que traía ese nombre. Los cadetes. Y me gustaba mucho lo que es militar, soldado, no sé. Pues no sé, le puso cadete. ¿Traía la idea de que se llamaran cadetes? Órale, qué interesante. Entonces ahí están los discos, no tenemos que ser mentiras de lo que estoy diciendo. Claro que sí, no, pues está la evidencia histórica de los discos LPs. Sí llegaron a ir a Monterrey, a cantinas de Monterrey. Sí. ¿Cuál cantina recuerda de allá en Monterrey? Ah, los caminantes. Los caminantes de la coyota. Es que yo no estuve acá, después de Homero. Sí. Eso fue después de Homero. Bueno, mira, es que Homero ya cuando, ya no me dio permiso para ir a Houston. Este, ya no me sentó el valle. Porque ahí fuimos a todo, toda la migración de Reynosa, Matamoros, todo eso, a pedir permiso para irme con Homero. Y pues no, no, no conseguí el permiso. No me quiso, no, puedes conocer aquí todo el valle. Y por eso no hemos ido trabajando en el valle ahí, todo. Pero no pude ir para Houston porque estaba el check-in, el, el, estaba la migración. Sí. Le pedían permiso. Digo, pues la visa que tengo billetes por Homero. Porque, porque, dijo Homero, vaya a arreglar la visa para irnos para Estados Unidos. Porque, y hoy en un día le arreglé la visa. Ya la arreglé y ya, fue cuando ya pasé para allá con él. Ahí en un estudio le voy a estar tocando ahí. Homero y yo, en unas cantinas ahí. Ok. Fue un problema ahí cuando. ¿Cómo era la inquietud de ustedes como grupo de, pues, de, de, de irse a lo, a lo grande? ¿Cómo era su inquietud? ¿Querían ir a Monterrey y luego Reynosa y luego McAllen y luego Houston? No, pues Homero, su intuición era, era, él quería ir arriba. Dijo, ah, se va a ir a dar, ya grabando, que este, que el otro, y, este, vamos a, que, pues, según era así como, este, ahí lo hizo, ¿verdad? Pues, ya ves cómo se fue para arriba de todos los grupos. Y así platicaba él, que él quería algo, pero bueno, pues yo, no me tocó a mí, pero bueno. ¿Será que Homero era muy soñador, era muy entusiasta? Pues, hasta siempre me decía, venos en el carro de, no, nada más a ver, grabando y, no, me vas a ver, que este, que el otro. O sea, él pensaba siempre, siempre arriba. Así era Homero. Hasta que, o sea, le concedió. Le concedió, sí. Se acomodaron las cosas y... Le tocó a las hermanas, que bueno. Ok. Entonces, cuando usted, cuando estaba con Homero, allá en el Valle de Texas, entonces, por no tener permiso, Homero tuvo que irse a Houston y usted se quedó... No, pues yo me vine a Monterrey a los caminantes, ahí. A Monterrey. Ahí era donde iba todos los grupos, los dos relámpagos, grupos allá, allá con los caminantes, era muy conocida esa cantina. Se llamaba el dueño Ariasar. ¿Cómo es? La Coyota. La Coyota. Era Azote de... Ahí, ahí, ahí tuve tres años con él. Azote del Norte, le dices. Sí, porque había mucho trabajo ahí. Él es algo... Y luego me pusiera a tocar a mí el acordeón. Le decía, primito, primito, tú queme aquí unas porcas. Ahí voy yo a tocar las porcas, yo solo, sin bajos, sin nada. Y yo me pagaba, ¿tú crees? No me, ¿cómo vas a pagar? No, primo, tú usted vienes a trabajar, que este groto de Guadalupe, así. Y luego me daba, como quiera. Pero ahí estaba yo, ahí cuando compré las trompetas esas y las barritas, para el salón y aquí para el rancho. Sí. Y fue cuando estos muchachos que están... Sí. Sí, esto, mira. A verlo. Estos suichos... Ya tenía ahí las voces... Acá, acá. Conjunto Linares. Sí. Estos chavalones. Chavalones. Sí, yo tenía ahí las voces que yo había oído. César y Eliseo. Así como los ranchitos pochicos, así cantaban ahí. Muy bonito. A mí me gustaban traer buenas voces en el conjunto. Falsedad. Silvia. Cruz de Olvido. Sí. Zapateando en Tambolipas. Ok. ¿No te acuerdas todo ese vero Montoya que anduvo con los gaviranes? Baterista. Bueno, fue el que me grabó en Cristo. Cuando grabamos una visa por un año a trabajar allá, él me grabó ese disco. Y ya cuando me dijo, Adán, pone, como andas con Homero, conjunto Linares de Adán Moreno. Y así era posible. Es que ese compañero me cambió el nombre. Los rebeldes del norte. Pero no, ya, ya, como yo no graba ahí. Dijo ese vero, no, tú pone, conjunto Linares de Adán Moreno, como andas con Homero. Ya, 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 ya cambió ahí. Entonces, con, con Revoltas del Norte, lo forma después de que se separa de Homero. Sí. Después de que se separa de Homero. Sí, ya, pues ya, con estos muchachos que te digo, ya empecé a grabar ya en esa compañía. Con Sonomex. Sí, Sonomex. Sonomex. ¿Cómo entra usted a Sonomex? ¿Cómo sale la oportunidad? Porque en Sonomex. Ah, pues mira, este que está ahí, este chaval Salvador Salazar, es un mucho antiguo con los homeros Prado, de baterista. Y como él, este, ahí había grabado con los homeros Prado, entonces me dijo, vamos a grabar ahí a Sonomex de México, con el señor Torres. Ah, pues yo lo que quería era grabar. Sí. Y empezó a estudiar canciones, ya, fui a hablar con él, y yo, oye, díganse a grabar. Y ya fui, aquí cuando empecé a grabar con Sonomex de México. Sonomex. ¿Quién andaba en Sonomex de, aparte de ustedes? ¿Quiénes estaban ahí? Y he visto que… No, habían todos los homeros Prado, descartantes, todos esos que ya, ya, ya fallecieron. Ya fallecieron. Todos grababan ahí en esa compañía. En Sonomex. Sí. Ok. Porque en aquellos tiempos, ¿ya existía DLV? Sí, ya. ¿De Don Basilio? No, no, sí. También existía DISA. Sí. De Domingo Chávez. Sí, sí. Este, y compañías de Estados Unidos también existían, había varios discos del Valle antes. Sí, también, discos del Valle. Discos del Valle. Ok, entonces en Sonomex, ¿se grababa en cadena? ¿O dónde grababa? En cadena. Ahí grababa. El primer que veré con Homero fue en cadena. Y luego ya fuimos a Macalian a grabar allá. Grabaron a Macalian con discos del Valle. Sí. Órale. Ok, ok. Ahí es donde estábamos con Homero. Ok. No es que hay una historia ahí con Homero, porque, porque, es como en un bar en la cantina y hubo un pleito y se puso, decía, arriba de la cantina con usted, y esa noche hubo un zaparrancho ahí en Zagüan, Texas. ¿Cómo era así? Y la policía no, ni cuenta se dio. No me caigo, pues otro día el señor le habló a Birocara Chérez, ¿quién sabe? Pues otro día llegó el policía. Ah, los cadetes, venga, porque hay una mesa ahí nos sentamos. Pues siéntese. Pero nada era para eso, fíjate. ¿Y qué es? Para que dijera Homero que ya no había matado a esas personas. Y nada, eran por las mentiras, Homero. Ok. Y luego, no se vayan a ir, porque ahorita vino el sheriff, los que vayan en un jimineco traía el sheriff, o una regañada Homero. Y tú, no, pillando con él. Pues ahí que andaba, nomás que andaba, mi tarjeta la tenía alzada. Y ahí ya dijo, viene vino Homero, porque dije, no, tú no te compones, qué bárbaro. Porque he hecho las mentiras, tú crees que haces mentiras, no, hombre, qué bárbaro. No, me vine, no, Homero, no te vayas, no me vas a jalar, no, tú no te compones. Y ya ve cuando vino a los caminantes. Y luego de ahí me habló Maruca otra vez de Houston. Dice, Homero, que ya se va a componer. Y ya, pues otra vez algo yo, pues que yo quería, pues algo. Claro que sí. Pues bueno, pues aspirado, qué bueno que fui así, que quería ir para arriba, no, no. Claro que sí. Abajo. Sí, sí. ¿Usted no conoció a Samuel Zapata? No, no. Nunca lo vio, nunca lo conoció. No, no, nunca lo conocí. Ok. Entonces, me imagino que en algún tiempo que usted ya, que se separa de Homero, Samuel entra con los calletes en algún tiempo. Sí, sí. Ok. Ok, porque Samuel platica que igual, este, Homero se quedó sin papeles. Y él tuvo que separarse de Homero. Ajá. No, porque, no, Homero tiene su visa de, pues, por Maruca, pues, Maruca es de residencial allá en Estados Unidos. No, entonces Homero ya estaba arreglado, ¿no? Sí, ya estaba arreglado. Ok. Ok, fíjese que curioso. Hay que acomodar un poquito la historia en esta cuestión, porque sí hace falta un poquito de, pues, ver cómo bien estuvo bien la cosa, ¿va? Sí. Porque sí entraron varios, y luego también entró uno que se llamaba Cande. No, pues, sí, sí también Cande. Sí. ¿Hubo varios ecotonistas? Sí, varios, sí. Órale, ok. Perfecto. Entonces, don Adán, entonces, usted andaba con los revistas del norte, ¿trabajaban en todo México con los revistas del norte? Sí, pues, todo Tamaulipas, este, lo que es San Luis Potosí, ahí tengo unas fotos de donde estaba en San Luis Potosí, pero ahí están, donde trabajaban en San Luis Potosí también. Allá era una feria grande, y allá un empresario de la entera, no digo el nombre, de una, entonces, ahí nos dio tocar y nos contrató para ir a las ferias en San Luis Potosí. Allá yo hubo, diría, como siete años tocando en las ferias, cada año íbamos a tocar en las ferias en San Luis Potosí. ¿Era algo muy grande en el estado? Sí, 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 era muy grande. Ok. ¿El grupo revistas del norte, cómo suena, o cómo sonaban? ¿Era saxo-saxo? No, pues, igual, era, como te digo, el mismo estilo, el mismo estilo. No, es que lo que no me gustó a mí fue el nombre que le puso, porque, pues, la gente no sabía dónde estaba el conjunto de Inárez, ni en Inárez o en otra parte, pero eso ya cuando grabé que nos quedó con Cedro Montoya, yo pongo en el conjunto de Inárez a Moreno, y así quedó ya, ya, ya quedó ya. Órale, sí, porque sí, se perdió el nombre, ¿no? Se quedó guardado. Sí. Ok. Ah, le preguntaba que sí, ¿ese grupo llevaba saxofón? ¿Llevaba saxofón o puro acordeón? ¿Quién? El revistas del norte. Sí, sí, era el mismo grupo. Además, con Homero, no, con Homero nunca toqué con saxofón. ¿Homero le gustaba su saxofón o no le gustaba? No, no, él tocaba solo. ¿Ah, le gustaba saxofón? Sí, sí, pero ya cuando ya ese grupo iba a Tacuela a Tamaulipas, y allá la gente me dijo, oye, mete saxofón, porque para las bodas, ¿verdad? Y ya fue cuando ella metía un saxofonista de aquí de La Laja también, Moner Zamora se llama, y ahí ella empecé a meter saxofón. Y la gente, pues, le gustaba. Pues la gente manda, ¿no? Sí, sí. Vimos de la gente. Oye, voy a Tamaulipas, a Tamaulipas, a Tamaulipas, a Tamaulipas, a Tamaulipas, a Tamaulipas, que anda con la hechicada Linares, de los 90, gente que me ve, porque sabe que ando en el grupo ahí, y mamá ni me salgo a los matrimonios. Aquí anda Le da gusto que todavía anda A mis años Ya tengo 84 horas en marzo 84 años Y todavía toca el acordeón No, es lo mío ¿Cuánto aguanta tocando? ¿4 o 5 horas? No, que me pidan ¿8 horas y así los avienta? ¿Cuánto es lo más que ha tocado en un evento? 10 horas Es cansado, no creas Estaba más joven Oye, una familia Que te digo Los señores pues ya Ya tienen nietos Y digo, no, usted toca en agua Hace 40 años Ah sí, sí, más mucho gusto que todavía anda Todavía tocando Oye, se fue esa familia, esa pareja Pues viene otra Otra familia a saludarme Que le da mucho gusto Que anda yo todavía No, usted tocó en agua de nosotros Hace 35 años Bueno, entonces Tres matrimonios a saludarme O sea, ha abarcado muchas generaciones Definitivamente dentro de la música Que se toca Sí, no, bastante Ok Oye, me platicaba Don Gavino El que tiene la discoteca popular Allá en el centro de Monterrey Don Gavino Cabazos Ah sí El que nada con dele El señor me platica Me dijo, este disco De los rebeldes del norte Tienen aquí un sabino Eso representa El municipio ¿De qué municipio representa el sabino? El sabino Sabino Gordo Sí, uno Gordo Ah ¿Qué representa? Creo que es Gualahuises, ¿no? Sí El sabino Gordo Es el emblema del municipio Sí, es que está aquí En un puente colgante Así es Ahí Eso es el que representa Gualahuises Sí El sabino Gordo Es el sabino Gordo Original Sí Órale ¿Por qué se pusieron En la fotografía En el sabino? En ese disco Pues no, nos gustó La idea Porque pues ya Como suele la foto Ahí pues No, ahora Allá más Más arriba Del río Sí También hay fotos Ahí tenemos fotos Y todo En el sabino Sí, pues todo el sabino No, tengo muchas fotografías Ahí Ok Perfecto Entonces este Después de De los rebeldes del norte Se llamó Hechicero Perdón Conjunto Linares Y luego ¿Cómo entra usted Hechicero de Linares? ¿Cómo parece el invito? Yo pues ya Lupe Lupe Salazar Pues como yo Sabía que yo ya no Traía mi grupo Pues tantos años Era representante Y era muy pesado Para mí ya Los compromisos Que tiene uno Llega hasta Un evento Y de primer modo El empresario Va contigo ¿Qué pasó? Porque llegué tarde Que este Y todas esas cosas Y no va así Y ahora ya no Ya me invito Una vez Y luego Ya Y ahora sí que Me invito Como me invito Ya Al corazón No va a ir Me dijo Sí, hombre Vamos Así, ¿verdad? Y después Cuando entré Con él Ya Estaba Muy agosto Con ellos ¿Trabajan mucho Ellos? Sí, no Mucho trabajo Y así ando Allá ando Todavía ¿Siempre ha vivido Aquí en esta casa? Sí, ya siempre Órale ¿Se ve que era como Un tipo de renta O no? No ¿Eran casas normales? Normales Está bonito Muy tranquilo Aquí el barrio Sí Ok Bueno, entonces Dentro de la música norteña ¿Usted a quién admira En el acordeón? No, pues A Juan Villarreal A Don Juan Sí, es que Una vez tocamos Todo el rollo Aterrándolo con ellos Sí Este Y yo toqué Una Una Que se llama Las Camerinas Y entonces Me bají del escenario Y Juan subió Y dijo Unos cargadores Oye Ya habla Juan Así Así ¿Qué pasó Juan? No Que tocaste Las Camerinas Y que lo otro O sea Le gustó Lo que Como la toqué yo Y ahí Una foto con él Y todo Con Don Juan Y pues no Pues Ramón Ayala No se diga Pues No, pues hay muchos ¿Verdad? Ok Muy buenos acordonistas Muy buenos acordonistas Juan y Ramón Ayala Por ahí viene fotografía Me estaba ahorita Acordando un poquito Que sale usted Con Homero Guerrero Y Lupe Tijerina Bueno En la etapa que estaba Con los Tijerina Sí lo llegó Lo llegó a convivir Homero Ya cuando ya estaba pegando Lo llegó a convivir Sí, sí ¿Qué dice? Ahí tengo una foto Que vinieron a Ahí está esa foto Esa foto está Ahí Homero ya había pegado Ya era famoso Mira Mira nomás Qué chulada Ya No Porque supe que iban Allí Y me fui a saludarlos Ahí no está Homero Homero Así era Homero Mira Así como está riendo Así todo Debo mucho gusto Verme ¿Era bromista? Sí, sí Era poco Pero Casi era él Pero Para mí Tengo recuerdos Muy bonitos De Homero De Homero Bastante Qué bárbaro Es cierto que Homero Batalló Para pegar Aquí en Linares Sí, no No La primera vez que vinieron No No hubo nada de gente No hubo nada de gente Y por eso se enojó Ya no quería venir a Linares Porque Pues no No hubo gente Pues ya después Sí Ya después Ya Después vino Ya después de que Fue un fenómeno Porque sí lo lograron Lo logró ¿No? Sí, no Salía en películas Era los primeros Los cadetes de Linares Sí Y pues imagínense Tuvieron que ir hasta Hasta Houston Para Sí Para poder lograr Ese sonido Grabar Ya grabaron Sí Sí Pero yo como que era Pues no No Ahorita estoy bien Gracias a Dios Y No deseo mucho Que yo tenga Que quiero tener Así No Yo Pidimos mi salud Primero Y aquí estoy Qué bendición Cuando fallece Don Homero Cómo le cae Cómo le cae La noticia No Yo venía a tocar De Allende Sí Y entonces ya Había compañero De el saxofón Fui a llegar a su casa Ya casi Para amanecer Oí la noticia Que Que había falleció Homero Y el cadete Y fui a Pues fui a A Montería Donde lo tienen allá Y ahí Fui a la A la capilla Y ahí todo Y ahí toda una foto Donde Nos está tocando En la tumba También Ahí está En el sepelio Sí Qué triste Fue la noche Que lloró Linares Ese día Sí El fallecimiento Nunca se había visto Tanta gente Cuando falleció Homero Desde aquí Igual había Están Linares Carros y Gente No, no Es una cosa Que Fue algo Muy mediático En esas épocas Cuando fallece Delfinado Homero Fue algo muy Muy mediático O sea Muy lleno De Todo tipo de gente Para apoyar Pues el fallecimiento Para cubrirlo No, pues qué triste Este fallecimiento De Homero Pues sí deja un vacío Y surgieron Muchos cadetes ¿No? No creo usted No, y tal No sé cuántos habrá Se dice que el primer cadete Que surgió Fue Fue el de El de Homero Guerrero Junior Ah, sí Y luego después surgió El de El que dijo ahorita El hermano de Homero Este Benjamín Benjamín Usted era Alfredo Benjamín Pero todos hicieron cadetes O sea Ahí surgió todo el problema ¿No? Después de que fallece el Homero Sí El final de Homero Este El hijo Los hermanos de Homero Sí Todos hicieron cadetes Fíjese Y No, nomás yo no quise Yo no quise hacer eso Porque No, pues para qué ambicionarnos tanto Pero Pero Lo primero era salud Lo mejor Así es Y lo increíble Doctor Nadal Es que Iban al sur de México Como cadetes Y la gente se lo creía Sí Porque no había como ahorita Que hay fotografías de todo Sí Antes no había fotografías Nada más No, no Y además el disco Sí Entonces iban al sur Y ah, los cadetes Sí Sí, así era Sí Mucha, mucha piratería Entonces Usted a pesar de que estuvo Con don Homero Y fue cadete Nunca quiso usar el nombre De los cadetes Nunca lo usó No, nunca 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 No, no Que cadetes De la pitijerina Los cadetes Pues ya Ya no están los dos Y yo tocaba Hay varios con Homero Aquí Un salón Se llenaba la gente Cuando tocaron Somero y yo Con puro Togroloche Y bajo Y todo Y esas Que dices tú De con Todo lo que había Pero no La gente Sí No cabía la gente En el salón Cuando tocaron Somero y yo En Inar Los verdes locutores Están bien igual Cada año Los verdes locutores Están en mariachi Y yo me lo toco En los bailes Y así Como te digo Pues un equipo Lo que era antes Y ahora pues Tú imaginas Son unos cerros Sí Los escenarios Qué barba Mucha bocina Y mucho todo Aunque antes Como quiera Era bonito Porque era Era sencillo Sí Sí Sencillo y bonito Había muy buena Muy buena convivencia No copas ni siquiera Iluminación de luces Acá Vamos con una lámpara Vámonos Sí Eran tiempos muy bonitos Muy bonitos Y aquí tengo una foto Donde viene Chuyo Scott A ver Vamos a ver la fotografía También Quiero mandar un saludo A mis compañeros Rupernández Que es un bajista De los mejores bajistas Chuyo Scott A ver Aquí tengo la fotografía Es Conjunto Linares Y aquí está Don Chuyo Scott Y sus Integrantes Y se salió del bajo Y Y Y ha platicado Con Chuyo Scott En una fiesta Dijo Adán Cuando se te ofrezca Un bajista Ya sabes Chuyo Scott Fíjate Nomás Y ya se salió del bajo Y así como Se salió del bajo Le hablé a Chuy ¿Qué pasó Adán? No me Pues fíjate Se me salió del bajo Hombre Y luego No Te invito a ver Si quieres participar Con el grupo Ah ¿Cómo no? No me dijo Oye espérame Voy a pensar Los nombres Si Adán ¿Cómo no? Me da tanto gusto Que me has hablado Don Chuyo Scott Es una pieza No Pues tú te imaginas Yo siempre traía Buenos elementos Si Siempre Este fue grabado Un discos Demi 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 Con la familia Caballero Uno de los hermanos Caballero Si ¿Qué tal la compañía? Si estaba Si Estaba pesada ¿No? Si 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 Muy fuerte Si José Aquí luego le ayudó Francisco Francisco Javier Caballero Chávez Y ¿Quién más aquí dice? Ingeniero Raúl Guajardo Cárdenas Si Eh Productor Eh Director artístico Adán Modeno Rodríguez Vámonos Que curioso Muy bonito disco Original sellado Si No yo Un saludo a Daniel Rodríguez El saxomonista Que traigo Conmigo duró más de 20 años ¿Qué dice? Y hay otro Eliseo también Pues todos Luper Hernández Un gran bajista también Un tiempo que duró conmigo también Casi todos duraron conmigo Pues como Yo nunca tuve bromas con ellos Siempre nos trataban Sin llevarse uno Había mucho respeto en el grupo O sea Todo fue muy bien En la cuestión de que De que pues Aguantaban años Los integrantes Sí Ahorita no es muy común Eso don Adán Ahorita los grupos Se separan cada año Cada Cada diciembre Hay un draft Draft De músicos No Y si no tienes Un grupo donde anda Este Y si no invita a otro Que tiene más Se van Sí No nos importa Dejar el grupo Así ¿Verdad? Así anda ahorita La juventud Sí Yo creo que Lo que ahorita no hay Lo que ahorita no hay En la música norteña En los músicos norteños Es la lealtad Sí No hay lealtad No Se van Se van por el mejor postor Sí Sí Los músicos norteños Yo ahorita Ando con el sucedido Y nada El sucedido Noventa Es el mismo Este Empresario Es el mismo Representante Ok Pero oye Estoy dando Muy a gusto Porque pues Me ven bien Este Me respetan mucho Y esto y lo otro Yo también a ellos Claro ¿Verdad? Sí Pero eso pues Ahí voy a andar con ellos Este Hay razón de Aguanto Claro que sí Oye don Adán ¿Conoció a usted A Los Alegres de Terán? Los Alegres Sí Se los conoció Aquí vinieron a tocar A Guelavises Unas fiestas Aquí fue un evento Sí los conocí En persona aquí nomás Pero yo así no Aquí fue el evento De Que fue un homenaje A Tomás Ortiz Aquí en Guelavises Sí Que tocó Juan Torres Los Gavilanes Gavilanes Y Los Doneños Sí Que fue televisado En televisión Sí Ese programa Fue aquí en Guelavises Sí Muy bonito ¿No? Ese homenaje ¿Qué opinaba usted Usted de Juan Torres ¿Cómo toca don Juan? No muy bueno En paz descanse Muy buen acordonista En paz descanse Tocaba con los codos Sí Sí No muy buen acordonista Y respeto para Para Acordonistas Porque Para mí todos son buenos Cada quien tiene su estilo Cada quien Sí No Sí cada quien tiene su estilo Yo tengo Yo tengo lo mío Claro Sí Todos hicieron lo suyo Sí Sí Sobre todo un estilo ¿No? Porque ahorita Sí Yo que a ti no he copiado a nadie Yo Este Ensegué una canción De un grupo Sí Llego a mis arreglos No copia Así Los que tocan ellos Yo toco mi estilo De tocar Es que usted Usted es de la vieja escuela Porque la nueva escuela Don Adán Es copiar la canción Idéntica A Don Juan Villarreal Sí Idéntica a Ramón Ayala Idéntica Sí Idéntica a los caracteres Idéntica a Adán O sea Usted Adán Creció una escuela Donde A tu estilo Sí Sí A como tú sepas Tocaba Tengo mis arreglos Este Yo No copio a nadie No me gusta Eso es clave Entonces tengo que Por eso Aquí estoy todavía Y lo puedo hacer Gracias a Dios Claro que sí Ahorita actualmente Ha grabado Recientemente Sí pues ahora Con tu hechicero Aquí está A ver Vamos a ver El disco Aquí está Hechicero de Flupers Hechicero 90 Ándale Este se llama Este Este es el último Que grabé con ellos Hechicero 90 Sorbito de Champagne Doña Juana Corre Caballo Sí Por la madrugada Esta el cafetero Dale like La cumbia Chica Condiciones Don Pepe Santo del amor El niño campesino Yesterday Esa es la de los Beatles ¿Eh? ¿Cuál es la de yesterday? Pues quién sabe Mejor es la de los Beatles Ah mira Aquí está Sí A ver Esta es la foto Que queremos mostrar Aquí En el video Ahí va Ahí voy Ahí voy Como es un álbum De fotografías Esta es la famosa Fotografía Aquí está Aquí está Aquí está Otro toroloche ¿Va? Sí ¿Eso señor Cómo se llama? ¿Samuel? Ah a ver Este no es Samuel Sí Está un poquito más Tosquito No es Benjamín Es Benjamín Este es Benjamín Sí Benjamín Guerrero Ese fue que salió Samuel Y entró él Fíjese Sí ¿Y qué fin tuvo Samuel Guerrero? Se fue No ya falleció ¿Pero qué fin tuvo? ¿Se fue con otro grupo? No No Sí Ah Él es su grupo Se llaman los traviesos De Samuel Guerrero Órale Él es su grupo Y no que él tocaba Y después el saxofón ¿Era primo o tío de...? Era primo a Primo de Homero Primo de Homero Sí Y Homero tenía dos hermanos Sí Samuel Estigo Alfredo Y Benjamín Y Benjamín Ok Y ambos este Pues familia de músicos ¿No? La familia de Homero Se siguieron de cadetes Pues siguieron con el legado del hermano Ya no batallaron Porque pues ya estaba el nombre hecho Sí ¿Bien trabajado? Pues sí Y me invitaba a Benjamín Que yo Que yo Que ya era Cadete No Nunca quise ser cadete Fíjese Mucho respeto Y lo pudo haber hecho Porque hay unos Que ni siquiera lo merecen Y son cadetes Sí Así es Hay muchos Que no son nada Ni siquiera Ni siquiera han tocado Con nada O O Uno dijo No Es que yo Yo fui staff Yo fui staff De los cadetes Ah Sí Por eso soy cadete Ya son cadetes Por ser staff Sí Sí No Está difícil Esa cosa Sí Esa plaga De la música Cada Año nuevo De aquí en México Tocan Más de 100 cadetes En diferentes En diferentes fiestas Patrias En Victoria También en Victoria Había uno Que dijo Yo soy el mejor cadete Pues dónde Quién no iba a creer eso Por ahí vi un video Donde decía Un maestro Es que Ahí me dijo Don Homero Yo le pregunté Don Homero ¿Me puedo poner los cadetes De Irinares? Sí Póngase Póngase Los cadetes Ya por eso Se puso cadetes Porque Por cambio Lo autorizó En vida Sí Sí No te digo Todos son Son muy vivos Muy vivos Pues sí Pero Están mal Porque Deben de ser Su estilo Ellos Claro ¿Verdad? Sí No fácil No yo ahorita No si cualquiera Ahorita Don Adán Este Se están yendo los grandes Se acaba de ir El señor Arnulfo López En paz de descanse Y pues Quien lo suple Pues Los imitadores O los hijos Para que siga Vivo Vivo Ese legado Pero no surgen nuevos Ese es el problema No surgen nuevos Sí Y Pero sin embargo Ya están Ya se están yendo algunos Sí Entonces Surge una oleada De puros imitadores Sí Ayer estuvimos con Caterino Leos Con Cata Fuimos a saludar Lupe De hechicero Lupe Sarazá Sí Y unos compañeros Ayer estuvimos con Caterino Por ahí sale En la En la En la Estuvimos ahí Con él Conviviendo con él Ayer Una carnita ahí Ahí en su casa De Caterino Fuimos ayer A verlo Qué chulada ¿Cómo ha estado Don Cata? Bien Bien No está bien Lo que acabe Está bien Excelente Sí Dice que Es uno De los que también Han ayudado mucho A la música norteña No Porque Caterino Que es un hombre Que es bárbaro Le dio dirección A muchos grupos Para Sí Para Componer Boleros Y todo Así Así Te lo sacaron Ayer Tuve con él Ayer Y a muchos grupos Ayudó Cuando estaba Con DLV Sí Él les daba Toda la dirección Artística A los grupos Él grababa Y todo Muy bueno Para la música Tiene mucho sentido Musical Bastante Bastantito Ahí estuvimos ahí Nunca Persona No había saludado Yo Y ahí fuimos Me invitó López A la sala Y Cicero Y ya Tuve que ir Platicando Ahí Muy bien Ahí estamos Oiga Don Adán Y lo han invitado Para libros De caetes No pues Esos que tengo Ahí Esos Este libro Que se llama Es una página Que le dedicaron Este libro Se llama Linares Páginas En el Tiempo Del editor Digo Del autor Armando Leal Ríos Aquí dice Adán Moreno Homero Guerrero La música regional La fiesta era elegante Manteles de color La nieve O píperas Piendas Que servían En las mesas Y los comensales Departían Entre sonrisas Y risas Entre llanto Es como un poema No todo esto Si Aquí dice Aquí estuvo Aquí vino A Zajara Entonces Donde pensaba yo Este y la otra Dice aquí Don Ruperto Castro Ah si Fue el primer Aquí Cuando ya empezaba Tocara así En los bautizos Don Ruperto Castro ¿Lo ayudaba usted a...? Si Primero cuando Él también quería que Un tiempo con él Un tiempadito con él Ok Y después Cuando me invitó Homero Ya le dije que ya Que me invitaba Homero Ok Y también aquí dice Si son amigos De Homero Guerrero Y de Sammy El Travieso ¿La apodaban El Travieso? No, no No sé cómo dice ahí El Travieso El Travieso ¿Verdad? El Travieso Guerrero Alcalá B Y Antonio Torres Palacios Es mi compadre Ellos también eran Eran compañeros Sí No es locutor Locutores Es locutor Ok Le compuso una porca Era mi compadre Toño O sea Alcalá B Y Antonio Torres Les daban chance Que tocaran En un programa De Espertino En la XR Sí Es la fotografía Que me mostró ahorita Ok Era el conjunto Linares Que alcanzó fama Porque las voces De Homero El Cadete Guerrero Y Adán Moreno Pegaban bien Que vean Que no son mentiras Sí Dice que La música norteña Nos dice Adán Que se oía bien En el sur de Texas Sí Y el conjunto Linares De Adán Moreno Y Homero Guerrero Grabó sus primeros Discos en Mission, Texas Sí Mission está La compañía Discos del Valle Se fueron a otras partes De la Unión Americana Y los éxitos Eran buenos Pero las dificultades De Adán Crecieron por falta De pasaporte Fíjese Ese pasaporte Le troncó La carrera Con Sí Ya no puedo irme Con él Hubo que regresar A Gualaguises Y Homero Se hizo acompañar Por López Tijerina Y así nacieron Los cadetes de Linares Adán se regresó A su pueblo Siguió tocando Con la maestría De siempre El acordeón Y entonces Nacieron los En Gualaguises Los rebeldes del norte Nombre que a usted No le gustó tanto No, nada Para nada Los rebeldes del norte Sonaba como de rock No, 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 no No me gustaba Pero pues Lo que quiere uno Es grabar Que te graben un disco Lo que quiere uno Que los integraban Samuel Zamora Eliseo Eliseo Carranza Lupe Hernández Y Salvador Salazar Han tenido éxito Grande Llevan grabados Ya 5 5 LP Y están por grabar El sexto Y su música Se oye mucho En Tijuana Puebla Y en el Pacífico Por la compañía Sonomex Escuchamos Escuchamos su éxito El rebelde Alegre Bella Magistral Expresión Del sentimiento De un pueblo Que como Gualaguises Le sale el alma La alegría Y don Adán sonríe Oiga Este si se inspiró Muy bien Este maestro De este libro Ya que si leo Toda su Toda su dedicatoria Dice aquí Mucho hicieron Homero y Adán Allá por los 60's Para que esto Para que esto sucediera Don Lalo González Y Piporro Debe estar Contento Con la música Que él diera a conocer El Taconazo Oiga Don Adán Que opinan ustedes Del Piporro Si lo llegó a conocer No no Conocer no Pero si era Pues si Era Tiene su estilo Verdad Aparte de que Él integró A los Faras Ah pues era Juan Silva Te acuerdas Juan Silva Y Adán Mi tocayo Adán Los acompañaban A Piporro Los Braveros Del Norte Si Muy buen grupo Eso era Los que acompañaban A Piporro También acompañaron Los Duneños Los Broncos De Reynosa Películas Y todo Películas Si Piporro Siempre trajo Esta música A las películas En la época En la época De los 50's 60's Donde la música Norteña Apenas surgía Si Oiga Don Adán Cuando cree usted Que la música Norteña Agarró más Más auge Más poder Cuando fue Donde usted cree Que en qué época No sepas De Ramón Ayala De Los Cachorros Los Duneños Los Cachorros De Terán Pues eran Los primeritos ¿Verdad? Si Que muchos Así como yo Aprendí mucho De ellos Aprendí mucho De los Cachorros De Terán El estilo También De varios grupos ¿Verdad? Ahí fue cuando empezó Ya a levantar La música Norteña Así es Si Pues es que Digamos que Toda esta música Norteña Me platican Muchos que han Entrevistado Que era considerada Considerada Música Muy baja Si La música Norteña Es música Muy fea Si Baja Es de Cantinas No Yo ahora Paso Ya es como anda Ahorita la música Norteña Si Ahorita Ya es diferente Ahorita ya cualquiera La puede escuchar Ah si Pero antes Digamos era Considerada Pues además En cantinas Si Pero también Hay dinero ahí Claro Para para También hay ahí Ahí se ganó Se ganaba la vida Ahí conseguí Ahí conseguí Yo comprar Equipo y todo Ya no me compré Equipo Yo me vino A hacer Conjunto Otra vez Claro que si Pero para para También hay También hay dinero ahí Se ganaba bien En sus tiempos En las cantinas Se ganaba bien Si No En serenatas Y Así Pachangas Y todo eso Así es Este Ha ido Ha ido Hace tres años En los caminantes ¿Le pagaban por pieza O le pagaban No Por horas Según Sí Pero primero Fui con Pablo ¿No te acuerdas De los huracanes De Terán? Huracanes de Terán Por Horizondo Bueno ahí Ahí fue cuando llegué Y me invitó Este A que fuera A su cantina A su bar Y ahí fue Cuando empecé Y ahí Y ahí Vino un señor Que había En las ferias De En Guadalupe ¿Cómo le decían La feria antes? La Expo Guadalupe Ah sí Cómo no Cómo ves Vamos Y yo pues Sí tenía Ya algo Con saxofón ¿Verdad? Ya practicaba Yo con saxofón No me fuimos Allá A la feria A la Expo Ha ido Una semana Con ellos Ok Porque la crón Se enfermó Ay Dios Y ahí pues Ese día Me gané mil pesos ¿Se ganó mil pesos Usted? Por ese evento En ese tiempo Órale ¿Era mucho O poquito? No pues Para mí Estaba bien Si era un buen sueldo Pues cómo no Oye pues Así era antes Mil pesos Pues que Muy buenos Oye don Adán ¿Siempre se dedicó Usted a la música O también tuvo Otro oficio Cuando estaba acá En Monterrey Y esos lados No no Pura música Pura música O sea Nada de que De chalán O de En la obra No nada No no Puro trabajo de música Si si Con su acordeón Y sobre la Si si Sobre la papa Si todo Todo O sea Es un trabajo Digamos Sencillo Pero no siempre hay trabajo A veces Se sufre Si no Pero yo Yo soy muy Tenemos que estar Digo que Me gusta Vender algo Todo eso Me dedicaba yo Últimamente Tengo fotos De Vendía Como naranja Y me gusta Moverme Sí Y me iba muy bien Gracias Hay que sacar Y así Así es Ahorita que mencionaba A Camperos de Allende Un conjunto con Ángel Dice aquí Ese grupo Como 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 estaba Integrado Metían saxofón O metían Si 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 Tienen saxofón Los Camperos de Allende Sí Y que música tocaban ellos Era Norteña Norteña Muy buen grupo Sí Y ahí Una semana Nada más Para que se viviera Se llamaba Álvaro Sí En el acordeón En el acordeonista Sí Andaba un poquito Malo Una operación Que sí Órale Una operación Entonces Tú tienes que tener Descanso Sí verdad Reposo más bien Ok Fíjese Y usted Agarró más fama todavía Porque siempre lo mencionan Como el primer acordeonista De Homero Guerrero Ah sí Usted agarró más fama No querían No Donde quiera Donde quiera Lo ubican luego Luego No para Tamoripas Allá para donde Los Matamoros Todos Tamoripas Coahuila Todo eso Andaba yo con el grupo Sí Y tiene un acto Voz grande Nomás que Pues ya Ya Pues para que lo crea Lo bendiga No Ahorita se mueve Con puros chiquitos Sí Mejor renta Donde va Y mejor renta En equipo Porque hubo un tiempo Que sigue ocupada Tener tu propio equipo ¿No? Sí, sí Yo todo el tiempo Lo tuve Y ahí tengo equipo Ya tengo equipo Ahí del grupo Como quiera Cuando va uno muy lejos Es preferente Que se rente Allá Sí Se renta allá Ahora casi Todos los grupos Casi Mejor rentan Donde van Sí Sí Porque Es mucho Mucho problema Trasladarlo ¿No? Sí, sí Trasladar Y así nomás llegas Y ya Vámonos Sí Y antes no Pues tienes que Cargadores Y tienes que Llevar todo Así es Oiga Don Adán ¿Con qué otro grupo Perteneció Que usted recuerde De los que hemos mencionado Que se nos haya pasado Algún grupo Que usted haya Grupo Apoyado O Participado No No Pues yo Toda mi vida Ha sido Mi grupo Punto Binares Hasta ahora Que admito No puedo ser azar Que pues Le agradezco ¿Verdad? Sí Allá ando muy a gusto Con ellos Los conozco De De chamacos Entonces Pues los conozco bien Y me conocen a mí también ¿Verdad? Entonces pues allá ando A gusto Allá ¿Qué temas Usted grabó con Homero Que se acuerde Temas Que haya grabado con Homero Cuando grabaron allá En Mission Ah pues huerto de Dalia A ver aquí está el disco Ese es el que estaba buscando ¿Eh? Ah sí Ese es el que estaba buscando Para saber que temas venía aquí Ah pues ahí vienen Ahí vienen todos Usted grabó Aquí dice Desprecio Sí Esa de No sé por qué tú Sí No sé por qué tú me desprecias Esa es El Dardo Te fuiste Talla Bonita esa Te fuiste Esa que van a ser De quién era originalmente Pues Homero Alfonía Pues que no sé No viene ahí ¿Verdad? Dice pendiente Sí Estaba bonito ese bolero Sí Te fuiste Prenda Dorada Cuarto de Dalia Amor Ausente Las Puertas del Cielo Si tú supieras Sí No le digas Esa también la grabó Después con Lupe Sí No le digas Lo que iba conmigo Homero grabó con Lupe Después las La regrabó Sí la regrabó Muchos la regrabó Con de Samuel De Adán Sí La mayoría La regrabó No le digas Es la de No le digas Que en un tiempo Fuiste Hoy tú la sabes Sí me acuerdo Como quieras Como quieras El día de tu boda También la regrabó Ah El día de tu boda No te vayas Vida mía Pues muchos temas ¿Verdad? Sí pintaba para Para grandes Discos dominantes Y también discos del Valle Sí Órale Fíjate aquí vino El nieto Homero Sí Tercero ¿Verdad? Sí Viene aquí conmigo Sí le hayan parecido a él ¿Verdad? Sí Bastante Estaba joven Sí No viene aquí conmigo Y estén así como tú Cámaras ahí Sí ¿Y qué pasó? No es que quiere él grabar Con usted Grabó con mi abuelo Y quiero grabar Quiero que cantar con usted En una canada Huerta de Dalia En su cual era Sí Huerta de Dalia De aquí a aquí abuela En el jardín ahí ¿La grabó? Sí Este Los cantamos a él y yo ahí Quiera Quiera cantar conmigo Como yo anduve con su abuelo Sí Y quiera cantar conmigo una canción Qué padre Que se acuerdan de uno Vinieron aquí conmigo Que se acuerdan de uno Y lo tomen en cuenta Para grabar Pues cómo no Está especial Yo me lo Cuando Una vez que me invitó Me dio Allá para ¿Dónde está? Ahí se vio Entonces me lo Ante una palapa Allá En la horriera Por la cadereita San Juan cadereita Por ahí Hay unas palapas ahí Ahí me entrevistó Este El de Monterrey ¿Cómo se llama? Un hombre Que está en Televisa Ok Casi aficionados A mí Todo esto Tomás 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 Valdez Tomás Valdez Bueno se me entrevistó Una Una entrevista ahí También porque Quimos donde se mató Homero Este ahí estaba La cruz toda Hecho pedazos ahí La gente Mala Dicen que Que Dicen No sé si sea cierto Que después de que ponen La cruz La desbaratan La desbarataron La desbarataron Yo fui Estaba todos Pedazos ahí De la cruz Bien desbaratado Sí No sé si tenga algún tipo De envidias O sea algo Algo pasó ahí O sea algo ahí Algo ahí Algo ahí Alguien sabe Sí Gente Gente que no No respeta Maldosa Y ahorita no hay nada Yo una vez pasé por ahí Y nada más está Tal kilómetro Ahí he pintado El kilómetro Del cayetazo Pero no hay un altar O algo ahí No no Ya está todo perdido Sí Qué triste No 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 Pero bueno que estamos Lo bueno que Que hay un museo Dedicado al maestro Ahí estamos Homero y yo En ese En el museo de Linares Sí Ahí está esa foto Ahora don Adán No llegaban así A vestirse ustedes Así formales Ahí como los cadetes Nunca llegaban O sea usted y Homero Sí pues No pues antes no había Nada más que Las camisas cuadraditas Y todo eso No de que acá No no Nada Lo que había nada más Sí Sí Oye una camisa Pues para andar igual Nomás hombre De cuadrada De Así como está esa Sí Y así nomás no había Que acá trajes Nada de eso Y sombrero también usaban Sombrero Pues casi no Víjate No había Es casi Así como estamos ahí Así Casi no usábamos Sombrero y yo Nada Así con el puro Con el puro peinado Con el puro peinado Oye don Adán Ahorita que mencionamos Esta época De los 60 70's No llegó a escuchar Usted a oír La moda Que era la música Del rock and roll No El rock No si Pues yo oía Eso oía Sí La música de los Sabson De los Teen Tops Tacos Tuisca César Costa Lo bueno No Nada de eso Nada de eso Puro norteño Puro norteño Ok Norteño no que es Como Don Chirito Pochico Que ayer Que nos asalaba Catarino Esa música No pasa No pasa Siempre yo voy Para las bodas A tocar las bodas Siempre tocaba Los boleros De Catarino Don Cata Pero es especial Para las bodas Y es bueno Pero ya No más No Oiga don Adán Usted que es de Guelagüises Que se da mucho Aquí Que es lo que Lo que más Lo que más se da No pues la naranja Aquí en naranjero Sí Ok Ahí están las huertas Lienas de De naranja Ok Sí Que aparte De naranja Que se da En el lado turístico Que hay aquí No pues Lo único es el río Que estaba Para allá Para arriba Pues mucha gente Se llena Cuando el tiempo De calor Así es Se llena la gente Allá para Muchos Sabinaros muy bonitos Ok Y viene mucha gente De fuera ¿Cómo se llama el río Que está aquí En Guelagüises? Pues nomás Guelagüises El río Guela Sí Conecta con Con el río Ramos Para allá No acá para Dicen El río Camacho Ok Hay otro río Para aquel lado Sí Este es el río De Guelagüises ¿Verdad? Es independiente Y allá está El otro Donde viene De la sierra De Iturbide Ok Son los que se juntan Ahí Esos que van A la presa Es el repieto La presa Es el repieto Órale Qué chulada Y de comida De aquí De Guelagüises ¿Qué nos puede recomendar? No pues Pues como Lo siempre Que el asado Y que el cortadillo Porque cabritos No hay aquí Aquí no hay cabritos No Apenas allá de Monterrey Apenas allá Pero aquí no Puro asado Y cortadillo Menudo Todo eso Órale Qué bonito Y aquí también Hay mucha musicada Ahorita que hablamos Ahorita que hablamos Al principio Dijimos que Usted tiene algo De pequeño De lapido pequeño Y es un lapido De músicos ¿No? Sí Ahora la pregunta También es la siguiente ¿Tiene usted tíos O tuvo tíos O que se dedican A la música O nada No Nadie Ni al canto Tampoco No No tampoco Nadie cantaba Eso No 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 Nada más Yo fui que ahí El que abrió punta Me gustó La musicada Así es Y qué tal Yo tengo tantos 83 años Y voy a cumplir El lunes 84 Y no me canso Que me canse Algo así No no Me gusta bailar Así pues Puede ser algo Ahí en el escenario Pues va a estar ahí Nomás parado Sí Me gusta el escenario Porque a la gente Le gusta lo que hago Bueno pues Oigan Adán Tiene usted familia Sí ¿Hijos cuántos son? Sí Adán Adán Un hijo Y aquí están David Ahí está la familia Mira todos Esa es mi familia Acá todos de mí Ok Familia grande Sí Son muchos Sí Tengo Cuatro Son cuatro Aquí arriba Adán David Edgardo Y Yanita Mi hija Cuatro Y de ahí son ¿Cuántos nietos? Catorce nietos Ya está Tati va a enseñar Para que la salude Catorce nietos Sí ¿Cuántos de ahí Son músicos De familia? No Nomás Adán Nomás Adán Sí Nomás Adán ¿O te mando que sigan La música? Sí No No va a ser No va a ser No a Edgardo Más chiquito Le gustaba No pero no le gustó Porque pasaba mucho Ok Edgardo Ya es papá Y tiene sus hijos También Ahí están todos Y Adán Que toca De acordeón De acordeón También como usted Sí Está con un grupo él Sí anda Ahí en Allende vive Órale Sí Ahí anda Qué chula Anda con mi amigo De Pepe Con Flores ¿Cómo se llama? Pepe Flores Que anduvo con Con Topaz Sí A poco Sí Son mis amigos Fíjese que a Pepe Lo entrevistó hace poquito A Don Pepe Flores Sí Sí Muy buena gente Sí Sí Pues todos Buenos amigos Es raza Sí Él también fue Él también fue Montañas del Álamo Ah Anduvo Cuando todavía Quién sabe Anduvo Anduvo Con Montañas Sí ¿Verdad? Sí Sí Con Atilano No Pepe Pepe Tiene una Muy buena voz Que tiene Sí No De mejores cantantes Aquí también sonaba La música de flautas Y como tipo Montañas De montañas No Casi no No pues sí Como que era Pues son grupos Que gustan mucho El estilo de ellos Es propio Claro que sí ¿Verdad? Sí Entonces usted es Acordeonista Cien por ciento Cien por ciento ¿Sabe tocar el bajo sexto? No 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 piensan en el retiro de la música No No Hasta que Dios me deje Hasta que Dios le dé licencia Que pueda Aquí estoy Órale Pues no me canso Pues bueno Mejor todavía Fíjese que Que padre que Que esté bien Que esté bien de salud Y que siga tocando el acordeón Porque algunos Que son Que son Un poquito más jóvenes que ustedes Cantan hasta en silla de ruedas Y bien difícil Pues así andan varios ya Sí Por la edad Sí Pero usted todavía se mantiene joven Se mantiene saludable Sí Ahorita estoy bien No No siento que me duele De la espalda por el acordeón Así No nada Sí Porque hay unos que se hacen así Como con jorobitas Se van para adelante Sí Yo ando con hechicero Pues son viajes largos Vamos a ir a Guadalajara Y pues Matamoros Tampico Vaya hermoso Allá pues ibas a Valles Mante Todo eso andamos Y pues son largos los viajes ¿Verdad? Pero como quiera No se aguanto todavía Ya ha recorrido No sé hasta cuándo ir a dejar de esto ¿Quién sabe? Claro ¿Ya ha recorrido todas las ciudades de México? ¿Le falta alguna? No pues no más lo que está Tampico Acá para Monclova Saltillo Todo eso Todo eso Todo eso Entonces andamos ganando Trabajando Excelente Oiga don Adán Algo que se me haya pasado al platicar de su vida No, no pues todo bien Algo que se me haya pasado No sé Pues tengo mis hijos, mis nietos Pues ya que puedo pedir ¿Qué más puede pedir? Salud Todo tengo salud Pues hasta ahorita estoy bien Que sigue la salud Entonces está que bueno Pues ahí vamos Ahí vamos Adelante Oiga don Adán Usted vio un cambio de acordeones Cuando se usaba la de registros Sí Era que esta era pura joner Sí, no Yo tenía Gavanelli Sí O sea Ah, te acuerdas De los Cárdenas De Allende Los transportistas Ajá Bueno Todos ellos Hay un compañero Ramiro Que nos decía la fama Que yo estaba acá en un salón Y fue él Y ya va este No primo Estoy aquí No va a venir a tocar Me llevó a Allende Con los empresarios A tocar con el grupo Con Junto de Inárez Y de ahí para adelante Oye pues Por los trabajo Entre semana Y sábado y domingo Y pues mi compañero Ramiro Que ya para Dice que los tiros tengan Este Entonces ahí toqué Muchos años Con los transportistas Con Luis Cárdenas Con Este Robo Leal Todos los tráileros De trailer Duró un tiempo Con ellos ahí trabajando No había Apenas llegaba aquí A la casa Y me estaban hablando Ya llegaste Ya dormiste Sí Vente para acá Para Monterrey La central de carga Y En el día En la noche Digo Ahí en Allende Conoce una pachanga Ahí Hacían otra O sea que no había No descansaba Sí Gracias En ese Teo Me fue muy bien Qué padre Ir un tiempo Para allá Para General Bravo Chinda La Dama Los pasaporteados Un tiempo Tiene para allá Y ya tenía Mucho Trabajo Por la música Gracias a Dios Qué bueno Que yo toco Sí, claro Entonces Y todavía Gracias a Dios Entonces Usted cambió A Gavanelli Dejó en el cambio A Gavanelli Sí Pues guídate Don Luis Me la compró Me dijo Oye Dan ¿Por qué? No pues dijeron Te hay Gavanelli Y tú no Pues no Es que son caras No, no Usted Usted Pregunte Cuánto cuesta Dijo Y Yo le he Hablado Hizo dinero Y ya Me costaba Treinta mil pesos Fue bueno Hasta Macalian Por allá Una Gavanelli Allá estaba Tienda de música O Sí En tienda de música Caín Macal Y me la pasó Un comandante Chemita González También me la pasó El laboral Sí Y me la pasó Por acá Y a Arisa Le gusta Don Luis Cárdenas Transportistas Los Andes Y a Don Luis Aquí está El acordeón Gavanelli Ándale Así te quería ver Ahí está El acordeón Por ahí Está en la foto ¿Y vio usted La diferencia Del sonido? Sí ¿Qué le pareció? Sí tenía una Santa Marcela Pero no me gustaba Ese sonido Sí Estaba muy sorda Muy así Ok Y entonces Y ahorita tengo Pura joner Sí Me gusta la joner Como está muy livianita Pero ya no quiero Para que tan pesada Y como queda la joner Es bien sonora Bien fuerte No Tiene sonido Muy bonito Muy claro Bien fuerte el sonido Es la que tengo yo ahorita No quiero Para que o lujos Sí Y aparte se puede secar Todo ahí No más No más cambia el registro Pero no tiene No No hay como Para mí la jones La jona La marabuena De siempre Excelente Bueno Pues me dio mucho gusto Que se haya dado La entrevista Por fin Gracias las tuyas No gracias Que viniste a una pobre casa Aquí Aguala Aguala La famosa Aguala Y llegué a decir Que muchas gracias A la señora Gracias Gracias Que hayan venido aquí A la pobre casa Se está esperando Excelente Pues estaba pendiente Lo bueno que ya se dio Sí Y la gente Ojalá que todo Ya salió bien No claro Y un saludo a toda A mi gente Que me dejan de Me salvan con mucho gusto Sí Porque todavía ando A Eso no le ganas Sigue usted todavía Activo En Sí Activo En la música Que norteña Y un saludo a Lúpez Alazar Los compañeros De el grupo Hechicero Linares En C290 Un saludo para ellos Este Con mucho cariño Mucho respeto Y todo Excelente Ahí no más quedó La entrevista Muchas gracias Muchas gracias Gracias a tu Gracias Tati Mi señora Para que le saluda Claro que sí ¿Cómo está señora? Pásele Pásele aquí Aquí al sillón Para que la vea La cámara ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias a Dios Bien, bien ¿Qué dice Su esposo Adán? Todavía siguen La música vigente No se raja Donde quieran Donde quieran No, ese señor Sé que Come Donde quiera Bueno, por oídos Donde quiera van Y los saluda Sí, pues es que Tengo Donde quiera que vaya Donde quiera que vaya Muchos amigos Y me suena con mucho gusto Porque todavía ando Todavía Lo que Matrimonios Lo que hago yo ¿Qué le te dicen Los matrimonios Que te van a saludar? Ah, que todavía ando Todavía No Es que tocas en su boda Ah, no, pues ya les dije 45 años Sí No, te tocan la boda Y este Hace 40 años Y yo me asustó Si nosotros Ya brincamos Las de oro Ya cumplimos Cuánto Bueno, pues este Soy ya 58 58 años de casados Nos casamos El 65 Órale 85 reyes Sí Órale Si Dios permite En este septiembre Ya vamos para Las de diamantes ¿Vas las de diamantes? Son los 60 Ya, ya falta poco Ya merito Sí Excelente No, pues aquí con Adán Pues para mí Es una leyenda viviente Él le tocó vivir Mucho tiempo Lo que es la música norteña Vivir toda esta etapa Y pues para mí Fue un honor Poderlo entrevistar Por fin se nos dio La entrevista con el maestro Sí Y usted como esposa Pues también le tocó Vivir parte de su historia musical ¿No? Sí, cómo no Aquí venía Homero a ensayar ¿Aquí ensayaba? Aquí ensayaban Aquí ensayaban Y Adán estaba chiquillo Y era el que Tenía un micrófono Están ensayando Porque los Que iban a grabar Y como así fue Pero antes era todo No como está ahora La tecnología tan avanzada ¿Verdad? Ya nada que ver Ahora ponen el celular Y todo Y antes no había nada de eso Órale ¿A quién ensayaban? ¿A quién ensayaban aquí? Sí, a quién ensayaban Los caetes Sí Homero Y Adán Nos temen Lófono Y vino Venía a Maruca Con él Muy buena persona Los hermanos de Homero Me piensan mucho Sí Sí Cuando vinieron Que fueron al museo Lo abrazaban Con aquel gusto Se me veían los nombres Y le decía Una hermana a la otra Suéltalos Ahí viene la señora Y ya sabe Que los quiero mucho Decía Muy simpáticas Ellas Agradables Sí Hace poco le habló Silvia Le dije Sí Silvia Guerrero Sí La hija mayor La hija mayor Sí Las conoció chicas Sí Porque hablé con ella ¿Cuántos años tiene? 83 años Oye, pero su voz No es de O sea De esa edad vaya No, lo que quería decir Cuando yo Yo le conocí por teléfono Se notaba una voz Más joven Sí Pero no aparenta La edad que tiene No aparenta No, gracias Pues aparte El cuido Y yo también Sí Por él Él dijo Yo lo cuido también No, ya, ya Qué raro Ya que Se desvera por culpa mía Pero pues bueno Claro Y es normal Porque donde vaya a trabajar Tengo que estar hablando Hasta que ya llegué O sea, al mante Al vallo A donde vaya Ya llegué Ya está Tranquil Ya que se debe Que esté bien saludable Sí come bien el maestro Sí Le gusta Él Le gusta mucho Lo que es Que los licuados Los revuelve con avena Con manzana Plátano Le gustan mucho Las frutas Las verduras Entonces Este Pues yo creo que se influye Aparte que yo creo que ya viene No le has comentado De tu hermana Que tiene 108 años ¿108 años? Dice Dice La 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 más anciana En Monterrey Pero Cosas que no saben La tienen en la casa de reposo Porque sus hijos Su hija falleció Órale Y el hijo Pues tiene un problema La esposa de salud Y Y La tienen en la casa de reposo 108 108 Cuando Dicieron su fiesta de 100 años Que tocó El grupo de Adán Y Llegué una emoción Y siempre que la llevaba Porque él la llevaba El médico Tiene a su casa allá Aquí a unos 4 cuadros Y la llevaba al médico Y Y yo la acompañaba Y decía Ay Ella se lleva Eso dice Yo me acuerdo Cuando mi hermano Voy entrando De misa Al salón Ahí está Y que empieza a tocarme Las mañanitas Ella se le grabó mucho eso Y bailando Bailando ¿Y todavía te acuerdas? Bueno Hace poco La fue a ver Mi cuñada La que había en Macan En Macan En Ronda de Adán Y yo no pude ir Porque Adán Iba a salir O no estaba Y yo cuando Amas salido No salgo Porque No, yo olvidé esto Y dice que fueron Y Y normal Le dio mucho gusto Y no eso Es lo que yo admiro mucho La facultad mental Sí Porque desgraciadamente La computadora Les digo A veces Les digo Les falla Falla Sí Y ella Este Y la otra hermana Que vive en Santa Rosa Tiene 98 Es 10 años Menor Entonces la genética Es muy longeva Pues sí Y bueno Pero también Ahorita En este Esto que estamos viendo ahora Tan diferente ¿Verdad? Este Cuenta mucho también La alimentación Yo digo Que influye también ¿Verdad? Porque A veces Pues por los trabajos Anda Ella es velada Que se lleva Tantos años Todo eso merma ¿No? Al cuerpo Exactamente La ventaja que tiene Es que es muy buena Para dormir Ah sí Duerme fácil Como un bebé De volón calle Yo me gusta Ver programas En la noche Que Rodrigo En la cadena Porque presenta Música Bien variada Este Y Los sábados Que es cuando Pero Casi en esta Pero cuando está Quiero hacerle un comentario En sueños de morfeo Que haya rendido Es lo bueno ¿Verdad? Es una ventaja Lo recomendable Es que se derma Se derma bien Se derma Más tiempo De lo normal Sí Para que el cuerpo repose Exactamente Por eso Yánica Pues no le hago caso Si no me hace caso ¿Verdad? Sí Él está dormido Sí Pues él A dormir Nada de que se con el pendiente De nada Esa es una ventaja Por su trabajo Así es Aunque todas las personas Que tienen Su trabajo de noche Pues también ¿Verdad? Es igual cuando duermen de a día Así es Pero Lo que admiro Lo que admiro del señor Adán Es que dice él Que nunca quiso usar Nunca quiso usar El nombre de los cadetes Eso es muy Vino aquí Y Benjamín El hermano De Homero Los andan juntos Vinieron aquí Aquí venían a saludarlo Cuando falleció Homero Conocidos Y le dijo Benjamín Hola sí Adán ¿Qué es? Tú vas a hacer Ah no Y se lo dijo a Silvia Cuando hablaron Y platicaron Porque dice Ahora todo mundo ¿Verdad? No saben lo que hay detrás De todo esto Nomás se hacen llamar cadetes ¿Cuál es el fin? Hágase por ellos solos ¿Verdad? Entonces este Le dijo a no Y le dijo a Silvia Sí dijo Mi papá siempre nos reuníamos En familia Y siempre se acordaba De De Don Adán Cuando yo hablé con ella Dice Amigos Él lo decía No lo digo yo Buen amigo Y buen acordeonista Adán Moreno Porque nunca Adán lo regañaba Cuando sigue Cuando iba con Maruca Se me alocaba Se me alocaba Y dice Van a Monterrey A grabar No sé qué Y Maruca Se iba atrás Yo me lo he puesto Agarrapa Todas esas Antes Yo hacía así Y Homero Como que atravesaba Y yo lo regañaba Homero No se volteaba Y Maruca También Era regaña Era regaña Que un alivir travieso Hacia el carro Es que era travieso Era muy bromista Bromista Y se llevaban muy bien Podía ver Con lo que vivieron En Macalem Fue la causa De que se le vino Pero decía Maruca Cuando falleció Si han andado con él No se voltea Bueno No sé Si tú sigues así Aquí me bajo Ya está bueno Y saben que le dicen Vivieron muchas cosas Así es Pues me dio mucho gusto Saludarlos La familia Moreno Este ¿Usted cómo se llama? No le pregunté Yo me llamo Mirtala Iliana Mirtala Iliana Rodríguez Rodríguez ¿Qué más? Rodríguez Rodríguez Doble Rodríguez Por dos Como decía mi hermano Rodríguez Acuadrado Acuadrado Familia Rodríguez Familia Rodríguez Y Adán Coincide que también es Rodríguez También es Rodríguez Ah sí es cierto Por parte Sí es que aquí hay muchas familias Sí Aquí los Rodríguez Pues es que es pueblo chico ¿No? Y hay mucha facilidad Que el alapido coincida Sí Sí Y así es Tenemos que vivir en Lala Vive En Lala En Lala Cerca de Guala Sí 3 kilómetros 3 kilómetros 3 kilómetros 3 kilómetros Y venía a verme en bicicleta ¿En bici se venía? Pues a verla Y allá Acá había esa esposa Que acá la pretendía Sí Sí Ustedes de aquí Del centro de Gualaüe Esa es la casa de mis papás Esta es la casa de su papá Sí Hasta la esquina Era muy grande ¿no? Sí Es todo este espacio Sí Pero luego Este Fallece mi papá Mi mamá Que era muy joven viuda Y tenía un negocio En la esquina De comercio Sí Los digo antes Les decían tentajos Ahora son súper Sí ¿Verdad? Y luego este Mamá que era viuda Se dio con el negocio Al frente Y ya después Mis tías Mamá que era maestra Y la otra tía Estaba en Monterrey Este Tenía un negocio En frente a la secundaria Número 3 Allá en la colonia En el Prado Y porque ahí se ha ido bien Este Y luego Mamá dice Aquí voy yo sola Aquí Mi hermana se casó Y tenía su casa Y mi hermano igual Les vendió la mitad De la casa Órale Que es esta Entonces como mamá De Cuando estábamos chicas Se acostumbraba Bueno Al menos En el caso de nosotros Que decía mamá Vete con mamá O sea con mi abuelita Por Que hacerle el mandado Que ir a la tienda Que a la carnicería ¿Verdad? Yo me quería ir allá Y yo ya Nomás se hacía tarde Y me iba Y mamá Ya me dejó Porque pues Mi tía en Linares De maestra Mi abuelita Mi tío se dedicaba A los negocios De las huertas Contribente Naranja Todo eso Y yo era la compañía De mi abuelita Entonces este Fállese mi abuelita Y mi tía Carmen Ella Este Pues ya pensionada Era jubilada Este Nunca Nunca se casó Era puro trabajo De la escuela Y tenía sus pretendientes Pero no Era muy Así Muy centrada Sí Y entonces ya 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 me dice Ya me quedé al lado de ella No me dejaban casar Ahora Hicieron junta Vino mi tía de Monterrey Hicieron reunión No Ya conocí Lo conocí a ella Su papá Que era una persona Bien correcta El papá de Adán Y Para que mi tía dijera Le decíamos madrina A todo el mundo De la familia Y no Y ya después Este Pues yo me quedé a su lado Y entonces Esta parte dijo Esta casa va a ser Esta parte va a ser Para ti Te lo tienes bien ganado Porque Yo no No éramos de esas Familias Antes que le respondíamos A A la tía A la mamá Menos Nos Tuvimos otra formación ¿Verdad? Entonces este Pues gracias a Dios Y bien Todo bien Y entonces Ella Hició un testamento Yo ni sabía nada Hasta que ya fuimos A la notaría Y todo Y fue como Como una herencia Bueno Así lo Dijeron ellos Dijo Esto va a ser Para ti Bueno No porque Adán había Compró Enfrente De aquel lado De la carretera Sí Compró un terreno Ahí Que lo dicen lotes Y Y le trajeron Todo el material Barro Blog Para empezar A fincar allá Pero mi tío Fue Le dijo a mi tía Que dijo El compadre Como que van a Sacar Santa Rosa Uy Puso el grito En el cielo ¿Qué? Dijo así ¿Cómo crees Que los niños Van a cruzar La carretera Para venir a la escuela Nada de eso Y no No me dejaron No Ah pues era peligroso ¿No? Era peligroso Y ella pues La compañera Éramos nosotros Adán lo quería bastante Porque Adán era bien bueno Como lo es Hasta ahorita Bien bueno con ella Sí Muy prudente Se la ganó Pues sí Pero no por nada Porque así es él Así es él Todo el mundo No puede decir nada Sí, claro Como decía Este ¿Cómo se llama el locutor? No sé si lo conozco El de Montemorelos Ah José Ángel José Ángel No Sí El locutor De Montemorelos Como antes Que ya no está ¿Cómo se llama? El de la radio Radio Naranjera Bueno Sí No lo conozco Pero sí Siempre decía El bondadoso de Guadaluís El bondadoso Me ponía mucho Me ponía mucho Me ponía mucho Antes de la Dos horas Sí El arrancar ¿Cómo le decía? Sí El arrancar piedras No el bondadoso El bondadoso El bondadoso Se le quedó No, no le gustan No hay problemas No Es mejor estar así Para que creemos problemas Y ahorita menos Menos ahorita Le digo yo Escuchamos comentarios De cosas que suceden Pero No dicen nada Pues Ni modo que uno arregle a nada Y si te perjudica ¿Verdad? Uno nada más escucha y calla Claro No te enseñes culpa No te enseñen los reconocimientos Que me han dado ¿Sí? Sí Son como ocho o diez reconocimientos Mira Está lleno de reconocimientos De todo De todo Arroyo Matamoros Vitoria Linares Guadalupe De todo un poco Sí El cronista Este El del libro ¿Cómo se llama? Sí Armando Ríos Es el cronista de Linares Y vino aquí a hacerle su Yo estoy Antroxima De Centro Cultural El ingeniero Abel Abel también Abel aquí conmigo también Sí Muy bueno Ah porque no trajo este niño De homero El nieto Por gracias a Dios Bueno es Una satisfacción Que Que lo está viviendo Ahorita aún Sin tener problemas De salud Claro que sí Eso sí que se checa Regularmente Eso es bueno Porque uno nunca sabe Cuando puede llegar la enfermedad Sí Y atacar Sí Hay que prevenirla Sí Y bueno Pues gracias a Dios Aquí estamos Estamos viendo hasta ahorita Les digo yo Hasta ahorita Hasta ahorita Si Dios quiere Sí Bueno pues me dio mucho gusto Saludarlos a la familia Y qué bueno que se armó Esta entrevista Para el recuerdo De que Muchas gracias La familia Moreno sigue Moreno Rodríguez Sí Sigue vigente Y están aquí En Guala Huiz En Guala Huiz En Guala Huiz En Guala Huiz Sí Saludos Y no se hacen por la entrevista Gracias Al contrario Bueno perdón Por la ignorancia Esto que estoy platicando No está apareciendo En ningún lado ¿Verdad? No Todo esto se va a quedar guardado Para el recuerdo Eso es Cosas así Sí No pasa nada Para que le vean Para que le vean Los hijos también Eso sí Para que digan todo eso Sí Bueno ahí quedó Muchas gracias Gracias Ahí quedó Al contrario